cumplió ya su cuarto día de detención preliminar debido a que es investigado por tráfico de influencias y lavado de activos. Sus hijas, Yosetti y Génesis Hurtado, han agradecido las muestras de solidaridad que dicen muchas personas han tenido con su familia. Se cumplieron cuatro días de detención preliminar para Andrés Hurtado, Chibolín, personaje mediático de la televisión que es investigado por tráfico de influencias y lavado de activos. En medio de este controversial caso, sus hijas, Yosetti y Génesis Hurtado, rompieron su silencio y a través de redes sociales agradecieron las muestras de apoyo de sus seguidores. Queremos informarle que estamos al tanto de la situación, pero debemos seguir adelante con nuestras actividades y compromisos. Agradecemos de corazón todo el apoyo y cariño de nuestros seguidores. Firman las hermanas Hurtado desde la cuenta de la mayor de las hermanas. Como bien lo explican, han continuado con su vida y otras actividades, así como muestra Yosetti Hurtado, quien se traslada con sus mascotas dentro de un vehículo. También los lleva de paseo por las calles con la correa mientras ella se muestra muy sonriente. Finalmente, con esta impresionante vista de una playa en California, los exhibe y ella también aparece nuevamente sonriendo para sus seguidores. Por su parte, Génesis Hurtado lucía estos accesorios para Halloween, una taza y una cartera. Así es como las hijas de Hurtado han demostrado que continúan con su vida diaria mientras que su padre permanece detenido en la sede de la prefectura, dependencia policial en la que, a diferencia de los primeros días, no hubo mayor movimiento. El presentador de televisión tampoco recibió visitas. Entretanto, volvimos a buscar a Kelly Medina Mesa, personaje clave en las investigaciones porque en el informe de punto final reveló que se desempeñaba como asistente personal de Andrés Hurtado y también ha sido apoderada de varias de sus empresas. Entre ellas, la que más llama la atención es Inversiones Ceibo Sac, minera dedicada a la extracción de oro en Surco, pero sigue no a vida. En su dirección que figura en Renieck, nadie respondió por ella. En tanto, la situación legal del presentador podría complicarse, pues en las próximas horas el Ministerio Público estaría formalizando un pedido de prisión preventiva en su contra.